El Instituto Nacional de Salud Pública y miembros de la comunidad médica exhortaron poner en marcha el nuevo etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas. Los especialistas de la salud consideraron que esta medida es una herramienta útil para frenar el aumento de enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial y la obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2018, el 75.2% de la población en México padece obesidad o sobrepeso, 15.2 millones fueron diagnosticados con hipertensión arterial y 8.6 millones tiene diabetes. Datos de la Secretaría de Salud apuntan que en 2017 la atención a la obesidad implicó un gasto de 240 mil millones de pesos y se prevé que para 2023 llegue a 272 mil millones más. El nuevo etiquetado consiste en un sistema de octágonos en color negro que revela información sobre el contenido de sodio, grasa saturada, calorías o azúcares en el producto, además de incluir leyendas como presencia de cafeína y edulcorantes. Expertos coinciden que aunque la medida es un paso importante para combatir la obesidad, es solo una pequeña parte de un cambio integral en la educación alimentaria en México e hicieron un llamado a impulsar la educación alimentaria en la familia.